Muy buenas a todos comandantes, ¿cómo están? Un placer como siempre estar con ustedes. En el video del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que concierne a esta flamante nave de la familia Hull, me refiero a la Hullá, nave que llega al verso como otra opción de transporte, si te gusta el transporte, el farmeo, llevar cajas de un punto al otro, bueno, llega como una nueva opción al universo persistente de Star Citizen, así que no te pierdas este video porque como siempre te digo va a estar muy interesante y obviamente estás invitado a que lo veamos juntos, ¿qué te parece? ¡Vamos, dale! Y sí, luego de tantos años por fin tenemos la primera nave de la familia Hull en el universo de Star Citizen, La verdad que se hizo desear luego de tanta espera esta hermosa nave de la constructora Misk, la más pequeña de toda la familia que llega ofreciéndose como otra alternativa para el transporte de commodities en el universo persistente, pero seguro te preguntas si valdrá la pena esta Hull, bueno, vayamos rápidamente a develar esa incógnita. Como siempre empecemos hablando de los datos específicos de esta nave, Con un sistema particular es muy diferente a otras naves destinadas al transporte, las medidas que tiene dicha nave son 4 metros de alto, 4 metros de ancho y 17 metros de largo, en tanto que cuando el sistema de carga se encuentre activo las medidas pasarán a ser 8 metros de alto y 22 metros de largo. En cuanto al armamento que posee, bueno, viene de fábrica con dos repetidores de tamaño 1, algo lógico, ¿no? Ya que, bueno, no es una nave destinada al combate, por lo que no esperes mucho de ella al momento de tener que combatir, por ejemplo, cuando quieran asaltarte para robarte toda la carga que lleves encima. Hablando de carga, bueno, tiene espacio para alojar 64 SKU de cualquier commodity que quieras llevar. Podrá llevar 16 SKU en total por cada brazo que tiene, teniendo 4 de ellos en total. No solo llevará cajas de un SKU, sino que podrá llevar otro tipo de contenedores que lógicamente, bueno, aún no están activos en el juego y esperemos que lo estén con la próxima refactorización de la carga en el parche 3.18. Bueno, estos contenedores son de 2 SKU, 4 SKU, 8 SKU y 16 SKU. También habrá de 32 SKU, pero esta nave, bueno, no los va a poder llevar. Tiene espacio para un solo tripulante, el cual tendrá comodidades básicas en el interior de esta nave, como ser un baño el cual se muestra amplio, una cocina junto a la cama y un espacio para alojar ítems o armamento. Luego, continuando hacia la cabina, tenemos la zona de acceso a los diversos componentes, la cual parece muy cómoda y súper accesible en el momento que tengas que actuar con ellos, reparándolos o teniendo cualquier otro tipo de interacción. Y pegado a esto, bueno, ya tenemos la cabina, que obviamente es muy, pero muy misc. Pero déjame decirte en este punto que me sorprendió la buena visual que tiene. Comparando esta nave con su pariente cercana, me refiero a la Freelancer, que como sabemos, bueno, tiene una visión bastante restringida, algo similar a lo que ocurre en la Starfarer, pero bueno, al parecer los desarrolladores y artistas han aprendido a lo largo del tiempo, han corregido errores y en esta Hull la visual es más que correcta. Esta nave tiene varios detalles, pros y contras para resaltar. En primer lugar, debo decir que me pareció bastante rápida para lo que es la nave y el objetivo de la misma. He leído algunas críticas acerca de su lentitud, pero no me pareció así. Tenemos que entender para qué fue construida y que no podemos pretender que sea, por ejemplo, una M50 de Origin. La estética en general también es muy misc, algo que me encanta. Y aerodinámicamente hablando, no es una nave con la cual vayas a poder hacer drift por los cañones de Daimard, algo que también tiene lógica y bueno, me parece súper correcto. El sistema de apertura de carga está muy bien trabajado y pensado. Pasa de ser una pequeña nave a una nave en serio tan solo con expandir el sistema de carga y con esto uno se imagina, por ejemplo, la Hull C, la D o la E en funcionamiento y realmente comienza a tomar magnitud de lo enorme que serán dichas naves. Que por cierto, varias veces me han preguntado, bueno, les digo, ninguna de estas tres últimas mencionadas podrán aterrizar con el sistema de carga extendido. Así que atención al momento de comprarlas para luego, bueno, evitar sabores amargos. No va a suceder lo mismo con la Hull B, que se comportará igual que la Hull A, aunque, bueno, deberán colocarle un tren de aterrizaje mucho mejor realizado, trabajado y sobre todo pensado. Esto lo digo porque el tren de aterrizaje de la Hull A se ha mostrado como un problema varias veces sin importar dónde aterrices, este plano o no. Al estar muy juntas, las cuatro patas que tiene esta nave termina cayendo hacia un costado o hacia otro, como si fuera una moto, digamos, por lo que hay que tener mucho cuidado cuando aterrizas. Ese podría ser un punto negativo o un punto a mejorar en esta nave. Luego claramente está la capacidad de carga frente a otras competidoras de simil valor y véase, por ejemplo, la antes mencionada, o sea, la Freelancer. Dicha nave tiene 66 SKU de carga con un soporte vital que en teoría, bueno, toleraría cuatro tripulantes en su interior, pero déjame hacer un paréntesis acá y decirte que en los futuros retoques que va a recibir dicha nave podría tener algunos cambios con respecto a este tema. Ahora bien, si tenemos en cuenta el valor de ambas, siendo que además pueden cargar el mismo tipo de contenedores, bueno, es difícil la elección entre una y otra. Claro que en este último punto imagino a SIG haciendo de las suyas y seguro te preguntas por qué digo esto, bueno, me imagino el contenedor grande, o sea, el de 16 SKU, el más grande que puede llevar la Hull A, SIG diseñándolo de manera que no quepa por algunos centímetros en la puerta trasera de la Freelancer, lo que te obligaría a optar por la Hull pequeña en caso que quieras llevar ese tipo de contenedor. Lógicamente no sucedería así con la Freelancer Max, cuya apertura trasera es mayor, pero bueno, ya hablamos de otro costo, obviamente. Ahora, con esto en claro y sabiendo que cuesta 80 dólares en Warbone y 90 con créditos de la tienda, ¿realmente merece comprarla? Bueno, creo que desde una opinión muy personal no vale la pena, como por ejemplo si su hermana inmediata, me refiero a la Hull B, que de momento obviamente no se encuentra en el juego. Quizás si quieres probarla dentro del juego no tendrá un costo muy elevado, por lo que podrías adquirirla in-game. Recordá que siempre recomiendo no comprar naves de menos de 200 dólares aproximadamente con dinero real, ya que estas son bastante accesibles dentro del juego farmeando solamente durante un par de horas. Creo que como opción a esta nave elegiría la Freelancer por varios aspectos, como potencia, defensa, armamento, capacidad y todo con un costo casi similar al de la Hull A. Hay poca diferencia entre el valor de una y la otra, e incluso resignando algo de carga, tan solo 18 Skull con un precio más económico que la Freelancer optaría por la Kudlas. También una nave muy pero muy versátil que te va a dar mucho más juego que esta Hull, bueno, que está muy enfocada en el transporte puro y duro. Ojo, no digo que sea una nave mala la Hull, pero habrá que ver en un futuro como el juego de transporte y los contenedores harán diferencia entre una y otra, y pensando así rápido me imagino la rápida descarga que tendría la Hull frente a una Freelancer, pero bueno, son cosas que solo el tiempo irá develando. Mientras tanto no puedo terminar el video sin expresar la emoción que siento sabiendo que pronto la Hull C estará volable, es una nave que espero desde el año 2017, me encanta y con un sistema de tradeo arreglado con el cargo refactor realizado y otros aspectos más ya solucionados que afecten a dicha mecánica, imagino que en poco tiempo aquellos amantes del transporte tendrán mucho juego por disfrutar, pero ojo que también lo harán los piratas que ya en este parche 3.17 están haciendo de las suyas, disfrutando de un verso que poco a poco va tomando forma. Bueno genios, hasta acá el video del día de hoy, si hoy no me ven con la remera porque realmente vino el invierno, está muy muy frío por acá, hay que abrigarse, hay que cuidarse, como siempre les digo, espero que este video les haya gustado, servido y sobre todo informado, ya saben que de ser así, obviamente que tienen que hacer, si dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido, si no están suscriptos o suscriptas, obviamente los invitamos a suscribirse al canal, recuerden que también me pueden seguir en Twitch, donde además de directos de Star Citizen, hacemos directos de otros juegos y sin más, sin tomarles más tiempo, nos vamos, como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, además de legales, obviamente, vuelen seguros, adiós. ¡Gracias!